Durante el aislamiento social, las veterinarias tienen permitido trabajar según un decreto. Esto se debe a que los veterinarios somos agentes de salud muy importantes de estas situaciones, velando por la salud de nuestras mascotas y por ende el bienestar de las personas. De todas maneras, los horarios de atención estarán determinados por cada profesional actuante. Es por esto muy importante que se comunique con su médico veterinario de cabecera a fin de coordinar una cita. En la misma, consultar por la urgencia de la misma, porque hay muchas situaciones en las cuales podemos esperar un tiempo, por ejemplo una revacunación anual, la cual podríamos esperar el tiempo de aislamiento y luego se realizaría, o aquellas situaciones que si son urgentes. Por eso es muy importante en estos momentos tener una vía de comunicación fluida con nuestro veterinario de cabecera, a fin de determinar la importancia y la necesidad de la visita a la veterinaria. En caso de esta visita ser pactada, lo que se solicita es que sea una persona por mascota, menor de 60 años y que no vayan niños acompañando a la visita, siempre coordinada previamente a fin de minimizar los tiempos de exposición y luego cuando nos dirigimos a nuestro domicilio, maximizar las normas de higiene para evitar, como habíamos hablado en algún momento, lo que es la contaminación ambiental.